¿Qué tal amigos y amigos? Las estadísticas indican que en Arequipa alrededor de 5.000 personas, entre hombres y mujeres, pongamos mujeres u hombres, como se quiera, se dedican a la prostitución. Y este es un problema que no se puede afrontar debidamente por una serie de motivos. En primer lugar, porque no veo yo que haya una autoridad que decididamente tome una postura sobre el tema y actúe con la ejecutividad que se requiere. En ciudades como Amsterdam, por ejemplo, la capital de Holanda, hay un famoso barrio rojo donde están concentradas las prostitutas, que se exhiben públicamente, que tienen un carné que les da la autoridad y una actividad que está regulada. No es que yo pretenda promover la prostitución, pero es una realidad que tenemos que afrontar. Y es mejor entonces concentrar la actividad en una zona de la ciudad debidamente controlada y reglamentada para evitar lo que pasa hoy día en algunas zonas de Arequipa, como ocurre en muchos lugares del país. Que se desata la delincuencia, la violencia, naturalmente hay explotación y todas las cosas que acompañan a una actividad de esta naturaleza. Si se pudiera erradicar la prostitución sería maravilloso, pero como se dice, es la procesión más antigua del mundo y nunca ha sido ni ha podido ser erradicada. Ahí viene una propuesta de un regidor arequipeño que está durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Justicia del Congreso para mejorar y para agilizar los procesos judiciales. Porque en algunos centros clandestinos que llevan la chapa en el club y que en realidad son prostíbulos, lo que se hace es judicializar el tema para demorar la clausura del establecimiento o cambiar de giro, con lo cual ganan uno, dos, tres años y continúan haciendo lo mismo. Se requieren, por lo tanto, además herramientas de carácter legal para terminar con la ilegalidad bajo la cual, con un marco de legalidad, se desenvuelven estas actividades en Arequipa. Y repito, no es privilegio de la Ciudad Blanca, en muchas ciudades del Perú. Por lo tanto, necesitamos mecanismos legales. Necesitamos que estos mecanismos legales estén acompañados de acciones claras para colocar la zona rosa o roja, como se quiera, en un lugar determinado. Ahora, requerimos que haya de parte de la policía una acción clara y transparente y que no haya cupos, porque ya se sabe además que parte del tema es que se pagan cupos para gozar de impunidad y para que de esta forma no se les desaloje o no se les reubique. Necesitamos además que haya un proceso permanente de investigación y de control, porque en el caso de la prostitución hay mucha explotación de mujeres, como se dice, explotación de género y en especial de menores de edad que son trasladadas desde otros lugares del país y se pierden por ahí. Hay mucho, muchísimo por hacer dentro de un contexto en el cual, repito y vuelvo a repetir, es importante la acción de las juntas vecinales, la acción de la sociedad arequipeña que tan decidida es cuando quiere actuar. Juntemos esfuerzos pues para que por lo menos se pueda regular a la procesión más antigua del mundo. Gracias por ver el video.